Soy Raquel Losantos y hoy te traigo un nuevo vídeo de mis sesiones cortas para cuando no tienes mucho tiempo y quieras seguir practicando. ¡Vamos a ello! ¡Empezamos! Siéntate cómodamente para que puedas disfrutar ya desde la mañana de tu propio cuerpo y de tu propia respiración. Vamos a aplicar conciencia y para ello relaja las manos sobre tus piernas, haz que tu columna esté erguida, cierra los ojos, respira profundo siete veces, inhalando, hienes primero el abdomen, después pasas a ambos costados, luego pasas al pecho, retienes unos segunditos cómodos y te vacías por nariz, super despacio. Lo vamos a hacer siete veces, como he comentado. ¡Empezamos! Sigue tu propio ritmo, relaja el rostro, Empieza a sentirte en el cuerpo, en la respiración. Sonríe suavemente para relajar la mandíbula, el rostro y empezar a captar buenas sensaciones para el día de hoy. Yo voy por cuatro, exhalando, no pasa nada si tú llevas otro ritmo, nos esperamos. Sigue atenta, atento a tu propio interior, a las sensaciones de respirar con conciencia. Última respiración profunda. Muy bien. Vas a juntar tus manos al corazón, en la inhalación vas a elevar los brazos a la vertical, en la exhalación vas a rotar hacia el lado derecho. Lleva las manos al medio de tu pecho. Vuelves a inhalar al centro, baja hombros, exhalas o si quieres lo haces así, manos al corazón y rotas. Inhalas, creces, lo vamos a hacer así, manos al corazón y rotas, sin que las manos se muevan del pecho, del medio. Inhalas, exhalas, inhalando, creces, exhalando, relaja hombros y rotas. Cuatro más. Disfruta del movimiento, de ir despertándote por la mañana. Inhalas, y la última. A cada lado. Inhalas, muy bien. Vamos a tumbarnos. Lo vamos a hacer despacito. Estira piernas, estira brazos por encima de tu cabeza. Vas a flexionar tu pierna derecha y con las manos le acercas al pecho. Baja bien los hombros y empieza a hacer círculos con el pie derecho. Ocho, ocho, hacia afuera, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hacia el otro lado. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Despertando el cuerpo. Dos y uno. Manos por debajo de la rodilla y estiramos. Exhalas, ins, bajando. Exhalas, activa el abdomen cuando la pierna se eleva. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Deja las manos a los lados del cuerpo y hacemos cambios de piernas. Inhalas, estiras la derecha, flexionas la izquierda. Exhalas y haces lo contrario. Ins, ex. Abdomen apretadito. Ins, ex. Barbilla hacia el esternón. Ins, ex. Última. Ins, ex. Estirando la derecha, cogemos la izquierda y hacemos lo mismo que antes. La acercamos hacia el pecho, alejando los hombros e iniciamos círculos con el pie hacia afuera. Ocho, siete, seis. Preparándonos para este maravilloso día. Cuatro, tres, dos y uno. Hacia el otro lado. Ocho, siete. La mejor manera es trabajar con el cuerpo. Cinco, seis, cinco, cuatro. Que llevamos una de más. Y uno. Manos debajo de la rodilla y estiramos. Exhala. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Nunca fuerces. Haz lo que puedas. Y uno. Muy bien. Brazos a los lados del cuerpo y volvemos a repetir ese movimiento. Inhalando una rodilla al pecho, exhalando la otra. Pero ahora en vez de bajar la pierna que estiras hasta el suelo, la dejas a unos centímetros. Como a unos 30 grados o así. Inx, ex. Barbilla el esternón. Inx, ex. Movilizando también nuestras piernas. La fuerza del abdomen. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Abraza las dos piernas hacia tu pecho. Y muévete un poquito a los lados. Masajeando tu espalda. Muy bien. Apoyas las plantas de los pies. Los brazos van a ponerse de nuevo cerca del cuerpo. Pies al ancho de caderas. Asegura que se haya apoyado bien toda tu espalda. Y desde ahí, exhalando, le vas la pelvis. Pero no arqueando. Fíjate. Ahí estaría la lumbar arqueada. Lo que quiero es que lleves el pubis al ombligo. Y que contraigas con fuerza los glúteos. Y vamos a hacer de forma regresiva de 8 a 0. 8. Inhalas bajas. 7. Inhalas bajas. Inhalas bajas. Inhalas. 5. Recuerda ese gesto. 4. Retroversión de la pelvis. 3. Notarás mucho más trabajo abdominal y de los glúteos. 2. 1. Y la última. Quédate arriba y haz pequeñitos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y repite. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Vas bajando poco a poco. Y juntas las plantas de los pies entre sí. Permitiendo a tus piernas que se abran y se relajen. Coloca los brazos a ambos lados. Todos un poquito separados del cuerpo. Respira profundo aquí. Intenta que pese tu espalda. Que no se arquee mucho la lumbar. Solamente su postura neutra, natural. Respira en el vientre. Observa tu respiración. Y predisponte para tener un día estupendo. Donde todo fluya de forma adecuada y correcta para ti. Y si hay algo que te saca un poquito de tu centro. Sabes que con tu respiración lo puedes equilibrar. No entrando en una situación que después te va a hacer sentir mal. Respiras. Y dejas ir. Para un momento en el que estés más tranquila. Más tranquilo. Y retomes esa conversación o esa situación que te ha alterado. Desde el centro, desde la paz. Desde una mente neutra. Ahora estás practicando esa conciencia en ti. Para después. Tres más. Las piernas siguen pesando. Caen a los lados. Manteniendo la postura de la mariposa. Vada Konasana. Los hombros caen. Los brazos pesan. Última respiración. Y con las manos vas a ayudarte a cerrar las piernas. Primero una, poco a poco. Planta el pie que se apoya. Luego la otra. Alarga tu columna. Abraza las dos. Y quédate un poquito ahí. Con las manos acercando rodillas al pecho. La zona sacro lumbar está apoyada. Y la barbilla hacia el esternón. Si se está arqueando tu cuello, pon la almohada debajo de tu cabeza. O un cojín. Muy bien. Los brazos a los lados. Palmas abajo. Y las dos piernas irán cayendo hacia la derecha. Manténlas juntitas. Al centro. Inhalas. Después hacia la izquierda. Bien juntitas. No hace falta que lleguen al suelo. Insh. Exhala. Pero tu hombro contrario va a hacer un contrapeso. Va a empujar más fuerte para que las piernas bajen sin que lo hagan. El hombro se separe del suelo. Y lo vamos a seguir haciendo así. Exhalas. Hombros pegados. Insh. Centro. Exhalas. Hombros pegados al suelo. Piernas juntitas. Tres más. Centro. Insh. Exhala. Dos. Centro. Insh. Y la última a cada lado. Respirando. Respirando en el centro siempre. Muy bien. Las dejas caer hacia un lado para incorporarte. Y estirar la pierna derecha. Que me he ido acomodando la pinza para que no me moleste. Estira tu pierna derecha. Cruzas por encima la izquierda. Y desde tu rodilla te acercas creciendo. Baja los hombros. Y hacemos círculos. En ocho. En siete. En seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Apoyando el canto del pie. Nos dejamos caer hacia adelante todo lo que podamos. Relaja la cabeza. Puedes poner tus manos en la rodilla, en la pierna de abajo o en el suelo. Respirando profundo cuatro o cinco veces. Alargando tu columna vertebral todo lo que puedas. No es tan importante bajar como estirar la espalda. Y la última. Sube poquito a poco. Enlaza los dedos de tus manos y con las palmas hacia arriba te estiras aquí. Mantén. Sonríe. Hoy voy a tener un día fantástico. Porque yo y el poder de mi espíritu así lo decretamos. Suelta. Y cambia de piernas. Talón cerquita de la cadera. Los dos glúteos apoyados. Con las manos en la rodilla te ayudas a acercarte en primer lugar y a crecer. Y bajando los hombros rotamos atrás en ocho. Siete. Seis. Cinco. Que gusto hacer un poquito de ejercicio al levantarse. Tres. Dos. Y uno. Apoya el canto del pie. Intenta que las rodillas intenten alineadas pero nunca fuerces. Creces en la INSS y vas bajando poco a poco. De manera que te acerques con tu pecho a la rodilla. Las manos las dejas caer. O las dejas en tu rodilla. Barbilla hacia el esternón. Suelta hombros. Respiramos cinco veces. Y la última. Vas elevando el tronco. Enlazando de nuevo los deditos de tus manos. Palmas hacia arriba. Baja hombros. Y mantén aquí. Vuelve a decretar. Si lo deseas. Claro que sí. Hoy voy a tener un día fantástico y maravilloso. Porque así lo declaro y lo decreto. Desde el poder de mi espíritu. Con contundencia. Con rotundidad. Creyéndotelo a tope. No pasa nada si luego no es del todo como lo habías decretado. Porque es una práctica de generar esa conciencia. Esa fuerza en el decreto. Para que poco a poco lo vayas integrando. Suelta aquí. Lo vamos a terminar. Lo vamos a dejar. Porque son sesiones. Mis sesiones. La llamo así. Mis sesiones cortas. Que te ofrezco. Y lo vamos a terminar haciendo el ejercicio que más puede favorecer tu cuerpo, tu mente, tu respiración, tu columna vertebral. Sí, estoy hablando de la secuencia vaca-gato. Sardul y crilla. Vamos allá. Rodillas debajo de las caderas. A la misma anchura. Manos debajo de los hombros. A la misma anchura. Y empiezas a movilizar. De coxis a cabeza. Aleja hombros. Ims arriba. Deja que el vientre caiga hacia el suelo. Que el pubis se aleje del ombligo. Y exhala. Al contrario. El pubis se acerca al ombligo. La zona media de tu espalda empuja hacia el techo. Empuja desde tus manos sin acercar los hombros. Y dadas estas directrices, lo hacemos más dinámico. Inhalando arriba. Mirada. Exhalando mirada a tu ombligo. Ims. Ex. Recuerda que menos es más. Sobre todo si aplicas la conciencia en todo lo que haces. Estás meditando. Estás en el presente. Y eso siempre produce muchísimo bienestar. Hacemos las cinco últimas. Inhala arriba. Exhala adentro. Cinco. Ims. Exhala. Cuatro. Ims. Exhala. Tres. Ims. Exhala. Dos. Y la última. Ims. Exhala. Uno. Muchísimas gracias. Hoy lo dejamos aquí. Porque mi intención con estas rutinas cortas es que mantengas, que conserves tu rutina, nunca mejor dicho, tu práctica, tu fuerza de voluntad, tu constancia, para que todos los días hagas un poquito, más vale un poquito todos los días, que mucho de cuando en cuando. Y si puedes mucho todos los días, pues sería el ideal. Pero vamos a ser objetivos y vamos a empezar con algo que nos sea placentero. Poquito, pero todos los días. Cuéntame en los comentarios, ¿qué tal va tu práctica? ¿La estás haciendo a diario? ¿Cuánto la haces? ¿Dónde encuentras la dificultad? Estaré encantada de leerte y de responderte. Un beso súper grande y gracias por practicar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hoy voy a tener un día mágico y maravilloso porque así lo decreto desde mi espíritu, desde el poder de mi espíritu. Chao, chao. Chao.